Aurora, mi César el melón, Aurora Sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada Que estás sufriendo la pérdida de tu hija Y que a lo mejor ni siquiera me puedes escuchar Pero, tú eres la única esperanza que me queda Vanessa, te lo suplico Te lo suplico por la vida de mi hijo ¿De qué hablas? De mi César Por favor, dime si tú sabes quién lo quiere matar Natalia Suárez ¿A qué se debe tu visita, si se puede saber? ¿Cómo no me lo dijiste? ¿Cómo pudiste guardar un semejante secreto? ¿Por qué no me lo dijiste, mamá? Ya te dije lo que pienso Él te ama Cambió y está arrepentido Es terrible estar al lado de una persona así ¿Pero tú no te das cuenta? ¿Ahora cómo voy a saber si me quiere por mí o por mi dinero? ¿Cómo puedo yo estar segura de que me ama Y de que todo esto no fue una mentira? ¿Cómo se puede amar a una persona que es capaz de secuestrarse? ¿Cómo me pude enamorar de una persona así? Así como tú te enamoraste Yo me enamoré y todo el mundo se enamoró Entiendo cómo te sientes Enojada, con coraje Pero no me puedes negar Que sabes que él te quiere de verdad ¿Por qué lo defiendes? ¿Por qué lo defiendes a él y no a mí? ¿Por qué no te enojas como yo? ¿Por qué no lo odias? Porque sé que él te ama Que te quiere de verdad Otro en su lugar hubiera aceptado mi ayuda Y se hubiera ido del país Tú estás aquí ofendida Y a él lo quieren matar Estoy aquí acompañando a Vanessa en su dolor ¿Qué otro motivo más fuerte que ese? Hace tanto que no nos vemos Cuéntame de ti De tu familia Te casaste con Lorenzo Lobos ¿Y adoptaste un hijo con él? ¿Qué pasa, Catalina? Nada Solo quería conversar un rato Natalia, ven conmigo Esa mujer sabe quién soy ¿Y qué es lo que quiero? Vi el terror en sus ojos No entiendo Habla de su venganza por lo de Vicky No Hablo de mi otra venganza La que inicié sin saber que ese muchacho estaba relacionado con ella El asesinato de César Lobos Me voy No, no, no No te vas a ningún lado ¿Hablaste con tus amigos? Ya dejé un par de mensajes César, de aquí no te voy a llamar Hola Por fin me llamas Te dejé varios mensajes ¿Qué novedades hay? Gracias, amigo ¿Qué? Los que fueron conmigo a lo de Don Pérez Están muertos Solo faltó yo Si quieres seguir convenciéndome de que César es una muy buena persona Que cometió el pequeño error de secuestrarme Te puedes ir Yo creo en César Y en que está arrepentido Además lo están persiguiendo No lo podemos dejar Yo no lo quiero muerto, mamá Ayúdalo, por favor Sácalo del país Consíguele otra identidad No sé, pero que se vaya solo Yo no lo voy a seguir Es que me da miedo De que después te arrepientas ¿No te das cuenta? Nosotras estamos vivas gracias a él El día del secuestro íbamos a morir Y él arriesgó su vida por nosotras Él pudo haber muerto en ese incendio Esos dos hombres nos querían matar Y a él no le importó Él se arriesgó Nos ayudó Eso no significa nada para ti ¿Por qué me miras así? Porque cuando pasó lo del secuestro Tú no habías vuelto a la vida Fue tu hija a salvarme Fue tu hija La que estuvo ahí conmigo No tú No Siempre fui yo Blanca siempre Fui yo Tu mamá Fue tu hija a salvarme Fue tu hija a salvarme